La consejera de Presidencia, Paz Velázquez, ha informado de que su área va a destinar una partida de 70.000 euros para el fomento de las actividades que se llevan a cabo en las tres facultades de la ciudad, como son la de Humanidades, Ciencias Sociales y Enfermería. Se trata de una cuestión solicitada por los decanos de estas instituciones para que se puedan celebrar los patrones de los distintos grados que se imparten en el campus medillense. Velázquez ha comentado que a finales de este mes de octubre se suscribirá este acuerdo y que a pesar de no estar presupuestado en las cuentas de este año, se ha hecho un esfuerzo para poder destinar este dinero. Además señala que el objetivo de su consejería es incluir en los próximos años una partida destinada a esta cuestión. Novedades para que se ha comentado, aunque llevamos trabajando varios meses, es la firma de un convenio que está en cierne, ya hemos fechado incluso para final de este mes, incluso poder firmarlo en Granada si pudiera ser. Un convenio que consta de 70.000 euros para la firma de actividades, para el fomento de actividades de las propias facultades de aquí de la ciudad, porque hace meses los decanos me manifestaron la intención de querer realizar actividades propias de la facultad que no disponían del crédito suficiente. Y bueno, sin estar presupuestado, pero bueno, haciendo un esfuerzo importante, pues se ha conseguido destinar 70.000 euros para estas tres facultades para que puedan realizar sus actividades, sus patrones y demás actividades que también el fomento del estudio y la investigación para toda aquella actividad intrínseca de la facultad. Con lo cual yo creo que es una novedad y algo importante a resaltar y mi intención es mantener en el tiempo este convenio para que todos los años aparezca en el presupuesto la consejería presidencial. Por otro lado, se ha referido a un acuerdo que suscribirá con la Universidad de Granada por un importe de 50.000 euros para la adecuación de un local donde ubicar el centro de estudios penitenciarios. Indica Velázquez que para el curso que viene se destinará una partida de 150.000 euros para que la Universidad de Granada se encargue de la contratación del personal y de la infraestructura de este centro, que será un referente de investigación y formación. Por su parte, la rectora de la Universidad de Granada, Pilar Aranda, ha resaltado que este centro de estudios hará que la ciudad autónoma sea más visible en esta materia. El convenio de estudios penitenciarios, este año teníamos un presupuesto de 50.000 euros y hemos estado valorando la posibilidad de destinarlo este año incluso a la adecuación de un local y a empezar a andar con este centro, porque lo lógico primero para ser un centro tiene que haber una ubicación. Estamos trabajando y hemos estado valorando, que todavía no lo quiero decir, la ubicación final de este centro y para el próximo año está presupuestado en 105.000 euros para la Universidad de Granada para que lo destinen tanto para contratación de personal, infraestructura y, bueno, pues todo aquello seminario e investigación que quieran realizar en ese centro tan importante, como ha comentado la rectora, y que va a ser un centro de referencia de estudios, de información y de formación e investigación en materia penitenciaria. Con lo cual, yo creo que seguimos avanzando en la colaboración con la Universidad y, bueno, también hemos seguido hablando de futuras titulaciones, que, bueno, también perfilaremos con el tiempo, que el presidente pues tiene la intención de seguir aumentando esas titulaciones y siendo, pues, sufragada y financiada por la CED autónoma.